Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a comentarle lo que sucedió en la clasificación del Gran Premio de ASEN en Holanda, bueno, con miras a lo que será la carrera. Desde el primer día, Valentino Rossi anduvo bien y logró hacer la mejor posición. Bien en el parcial 3 y en el 4, que es fundamental en este trazado, y una buena elección de neumáticos yo creo que ya la tiene para la carrera, porque fue muy constante en la tanda libre número 1, número 2 y número 3. Sobre la mitad de la clasificación lo aventajó a Alex Espargaró. Bueno, Alex Espargaró es un gran trabajo. Sabemos que las motos denominadas Open tienen ese neumático súper blando y en clasificación están adelante, pero el mérito de Espargaró es que venía de la Qualify 1. Había hecho el esfuerzo en la Qualify 1 y quedó así por mucho tiempo en la pole, cuando, ya le digo, a mitad de la clasificación, Rossi le gana, marcando un tiempazo que lo separa un poco más de los demás. Quedó tercero Omar Márquez, que bajó el 1.33, estaba adelante Márquez con 1.33.005 durante mucho tiempo, pero lo pudo bajar, meterse en el 32 alto y quedar en el tercer lugar. Cuarto Dani Pedrosa, gran actuación de Pedrosa sobre el final, que siguió la trayectoria de algunos y acomodó la moto. La constante es que las dos Yamaha y las dos Honda tienen gran ritmo de carrera, porque lo demostraron en las tandas previas. Pero Jorge Lorenzo fallaba en el parcial 4 y quedó octavo. Holanda no es un buen circuito para Jorge, el año pasado también tuvo su peor clasificación y va a tener que forzarse en la largada para estar con los del grupo de cabeza. También sumen a las Ducati, que van a tener buena actuación, que están ahí en el medio, y además, bueno, hasta el puesto 10.5 segundos, están todos muy pegados. Pero lo de Rossi sorprendió. Manear a la carrera y le comento un poco más.